Esta tarde, que tarde, la vida nos espera los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Luego la brisa del mar en la cara, mientras la luna nos parece más rara, toda una vida en un instante. Nuestro eterno juego, medio amigos, medio amantes, esta tarde, que tarde, la vida nos espera los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Mira la luna que se refleja sobre nosotros cuando formamos pareja, mira las olas que acarician la arena, dándonos una sincera y pura enhorabuena. Nuestro eterno juego, medio amantes, esta tarde, que tarde, la vida nos espera los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo, la mágica sorpresa de amor. Sonríe siempre, con nuestro juego, siempre es en broma, pero siempre es en serio, nuestra sonrisa, como un tesoro, flota entre nosotros como un sol color de oro. Esta tarde, que tarde, que tarde, de noche tu cuerpo y mi cuerpo. Paso el balance de los días pasados, desde un principio eternamente abrazados, porque tú estás siempre viva y presente, antes y después, después, es adueñado de mi, mi corazón. Nenana, na, 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 na. Es tarde, que tarde, la vida nos espera los dos, de noche tu cuerpo y mi cuerpo. La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera los dos De noche tu cuerpo y mi cuerpo La mágica sorpresa de amor Esta tarde, que tarde La vida nos espera los dos